Bueno, ahora sí vamos a delugar con el Intendente de San Antonio de Areco. Dos o tres conceptos de este tema de cómo gestionar, no sé si llamarlo de manera catastrófica o de colapso, digamos, el exceso hídrico. Ustedes han tenido un momento muy específico, ¿por dónde pasó la experiencia de ustedes y cuál es el escenario que tienen? Mirá, siempre hablamos con muchos compañeros que militamos dentro del mismo Frente para la Victoria que estamos viviendo un momento espectacular de la historia donde podemos trabajar en política con herramientas al alcance de la mano que antes no existían. Digo esto porque tenemos la suerte de haber asumido en el año 2011, luego de 50 años de la población de San Antonio de Areco de manera organizada, estar exigiendo la elaboración de un plan hídrico justamente para saber cómo encarar la problemática del río. Bueno, en el 2010 lo tuvimos y en el 2011 empezamos a ejecutarlo, es decir, que tuvimos el apoyo del gobernador de la provincia de Buenos Aires y de la presidenta de la nación, no solamente para tener el plan hídrico, el plan estratégico de cómo encarar las obras, sino el financiamiento para ejecutar las obras. Se hizo la limpieza río abajo, que fue una obra muy importante, se hicieron las obras en la zona urbana, que también San Antonio de Areco es el único municipio de toda la cuenca del río Areco que es atravesada por el río en la zona urbana, así que hubo que hacer obra de infraestructura gruesa, de aliviadores, de ensanchamiento de puentes y ahora estamos encarrando las obras aguas arriba, que son las obras de retención, que no venga tanta agua de repente, sino que haya sistemas de presa o de represa que contengan transitoriamente el agua para que después se vaya liberando de a poquito. Esto va a mejorar y de hecho en la última inundación, siendo que llovió muchísimo más que en otras inundaciones, la afectación ha sido sustancialmente menor. Intendente, y en el área rural específicamente, donde muchas veces se generan inconvenientes, ¿cómo lo han trabajado? ¿Qué estrategia han puesto allí? Mirá, tenemos la verdad una organización rural, una sociedad rural, llamemos, que se llama ARPA, que es la Asociación Rural de San Antonio de Areco que nuclea a los productores, con quien obviamente hemos tenido en este último periodo muchísimas diferencias políticas, sin embargo, y esto habla muy bien de ellos, se han acercado para que trabajemos juntos políticas de Estado, de manera consensuada, básicamente en dos rubros que están relacionados, el mantenimiento y arreglo de los caminos rurales, que en un acuerdo estratégico está en manos de ellos ese trabajo, y las reuniones que ellos mantienen con otras organizaciones rurales de otros municipios que compone la cuenca del río Areco. Hemos encontrado mucha colaboración y muy buena predisposición. Más que nada para el control de los canales clandestinos, aquellos que no están autorizados, obviamente para acompañar cuando ellos tienen problemas vinculados con la producción, por presencia de agua, y convocarlos para la emergencia, y trabajar en los subsidios que nos otorga el Ministerio de Agricultura de la Nación y de la provincia para, obviamente, que la decisión no sea exclusivamente nuestra, sino articulada con los productores. Así que, la verdad, aprovecho para felicitar a los productores de Areco y a ARPA, porque pese a esas grandes diferencias que tenemos en otros aspectos, nos hemos podido sentar para solucionar problemas de los productores y de nuestros vecinos. Intendente, este tema de los canales clandestinos, siempre se ha criticado que uno se tira el agua al otro, ¿no? ¿Ustedes en el distrito han sido víctimas de esto también, o cómo se le tratan de arreglar con los vecinos? Por supuesto, San Antonio de Areco está en la mitad de la cuenca, la cuenca del río Areco nace en Chacabuco, y desde Chacabuco hasta San Antonio de Areco hay una pendiente muy fuerte de altura, con lo cual, todo el agua que los campos se sacan de encima y las ciudades se sacan de encima, aguas arriba, termina en la zona urbana de San Antonio de Areco. Por eso nos pareció muy importante que, así como nosotros, a través del Comité de Cuenca, conversamos y buscamos soluciones con los otros intendentes, también que los productores, a través de las entidades rurales, trabajen, conversen, dialoguen con las organizaciones rurales de los otros municipios de la cuenca. Y esto, después de la última inundación, se ha empezado a desarrollar. Hay mayor conciencia y creo que son trabajos de largo plazo, pero están sentados en la mesa los productores, también para hablar en el tema de los canales. Un gusto, gracias. No, al contrario, a ustedes.